Y ahora les proponemos un encuentro a través de una aplicación móvil. Es el punto de partida de primera cita. Una comedia que llega al Teatro Muñoz Seca después de arrasar en la cartelera de París Amor y Humor en un montaje trepidante donde nada es lo que parece. Están cansadas de los hombres que solo buscan una cita rápida y sexo express. La mayoría de los que se apuntan en estas aplicaciones van a lo que van y quieren lo que quieren los demás. Así que deciden que es hora de cambiar los papeles y llevar las riendas. Para buscar a alguien que yo pueda usar también como para hacer lo mismo que ellos hacen conmigo. Dos mujeres muy distintas con experiencias vitales muy diferentes. Se acabó el corsé, se acabó el tuper pequeño para decidir quién soy y qué hago. Yo estoy más liberada y ella es la que está empezando a entrar en el camino. Las redes sociales son ahora la manera de conocer gente rápido, pero no siempre encuentras lo que piensas. De pronto pides una primera cita sin saber lo que te vas a encontrar. Entonces, el conflicto de la función es que lo que se van a encontrar es algo precisamente que ninguno de los dos espera. A veces la vida te tiene preparada una sorpresa. Y luego está en lo que realmente aparece, que les descoloca completamente y sobre lo que tienen que ir empezando a adaptarse a lo que hay, porque el objetivo es el que es. Amor, descontrol y muchas risas aseguradas en el teatro Niña Seca. Amor, descontrol y muchas risas aseguradas en el teatro Niña Seca.